A los de mi generación, a José Luis Mendoza Cárdenas, a Tiberio Villarreal, a Clemente Toscaro Aires, que hoy está cumpliendo 82 años de edad y 72 años en el ejercicio de la violificación. Señor, encontramos aquí, con Carlos Fernández, el decano de la reportería gráfica de Colombia, el más reconocido de todos, para quien pide un aplauso. Encontrar a los colegas de Barranca Bermeja, del Socorro, de San Gil, de la provincia de Vene, de todos los municipios de Santander, este departamento tiene 120 emisoras comerciales, tiene 30 o 40 semanales, tiene dos periódicos fuertes en el departamento, o tres o cuatro, entre los más conocidos. Y este departamento tiene un bagaje intelectual para mostrar a Colombia como una de las regiones más fuertes y talentosas de la patria. Por algo se reconoce, que en los últimos 12 años, Santander pasó de ser la decimacesta economía de Colombia, a la cuarta economía del país. Un departamento que hace 12 años producía 20.000 barriles diarios de petróleo, y hoy produce 100.000 barriles diarios de petróleo. Un departamento que tiene las más grandes reservas de oro del país, inexplotadas, en una confrontación de intereses casi que irreconciliables que solamente pueden resolverse con la acción del gobernante. De un departamento que hoy permite que 200 periodistas, de todas las tendencias, de todas las ideologías y de todas las edades, se reúnan en este banco de talentos que aquí se presenta ante el gobierno de Santander y ante los secretarios del gabinete, para decirles que caminante no hay camino, vamos a conquistar el futuro de Santander con usted, Richard Aguilar, en la misma dimensión de nuestros sueños. Agradecerle el homenaje. ¡Vamos, bravo! ¡Gracias, capitán! ¡Gracias! ¡Gracias!